Me refiero como al baño, me refiero como al baño Me llamo y me morí o tido, señor y me odio Me dije que me morí de laido, me dije que me haga de laidome Me refiero como al baño, me refiero como al baño Gracias por ver el video.